Ya sabemos qué equipo ganará la Copa Mundial, bueno, al menos los Simpsons lo saben. Según los personajes animados, la final del Mundial de Fútbol será entre México y Portugal. El capítulo, que se llama, The Cartridge Family, incluso aborda la polémica que desató la fiesta en la que participaron los jugadores de la selección mexicana de fútbol, en la que supuestamente invitaron a 30 damas de compañía. Cabe recalcar que hace unos días el equipo mexicano debutó en el Mundial de Rusia con un espectacular 1-0 ante Alemania. El responsable del único gol del partido fue Irving Cháky Lozano, quien lo marcó en el minuto 34 ante la estupefacción y euforia de sus seguidores. Además de hacernos reír con sus ocurrencias, los personajes amarillos de la serie de televisión han acertado con sus predicciones, entre ellas, la caída de las torres gemelas, las videollamadas, la impresión 3D y el diseño del iPod Classic. Suscríbete a nuestro boletín Los Simpsons predijeron que Donald Trump sería presidente en un episodio en el 200 y hoy es una realidad. ¿Puedes nombrar 66 personajes de Los Simpsons? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!